Ahora si. Bueno mirá, para mí Homecoming Homecoming es buena X-Men, no la vi Iron Fist Amigo, es que la serie ¿Sabés que tiene esta serie? ¿Sabés que tiene esta serie? Es muy buena La primera temporada es muy buena Y va decayendo Va haciendo así la serie No me acuerdo El primer capítulo me encanta Es mi favorito Pero Es que es buena Pero la pongo en me ¿Esta cuál es? No veo ¿Cuál es esta? Ant-Man y the Wasp No, no es Ant-Man No sé A ver si la puedo ver en... No No sé Ah, vale Nah, no sé No sé cuál es Eh... Buscar imagen, ahora ahí Buscar imagen de donde ¿Qué? No, no me deja ver imagen Sí, mirá Click derecho a la cosa Eso Click derecho Gira el código Buscar imagen Buscar imágenes en Google Ah Ese es el último ese Ah, guardé en la galaxia No sé bien El volumen 2 Es que volumen 2 Y está buena en la peli No es mejor que la primera Sí, o sea La primera es mejor La primera es mejor La pongo en... Es que... Es buena Poné buena No es mala Es que la punta es... Es que me jodoro que es Hong Kong No te dormís No en setas Es buena ¿Qué pasó? La segunda era... Ah Medios enfrentaron a Thanos Algo así ¿Era? No, no, no Eso era en... Eso era... Sí, eso era en Infinity War En una otra En Infinity War creo que era ¿Cómo se llama esta? O sea, yo hice una mezcla Ah, sí El papá de... Star Lord Es verdad El hombre de la niña 3 Esta... Mirá Solo porque es la 3 No, es que la 3 es muy buena Es que, amigo Estoy entre lo mejor de lo mejor O God Es que, amigo Me encanta, amigo No está tan buena Amigo El tema es que es la 3 La 3 El tema es que la 3 eran... Lo pongo en... De manera fantástica Sí, fantástica Lo mejor de lo mejor es, amigo Sí, o sea, voy a... Igual después voy a ir cambiando Voy viendo qué hay Iron Man 3 No, Iron Man 3 Poneran buena Increíble No, increíble La pongo en increíble No está tan buena Pero bueno, tranquila Eh... ¿Cuál es esto? Eh, la fue a 4 Fantásticas La que le sigue Amigo No veo esta pelucula hace años Pero... La primera Es que... Es que... Es que... La pongo en meh La pongo en meh La pongo en meh a los juegos de Grunfist Punisher no la vi Punisher yo tampoco la vi Este es... No sé cuál es este Parece Shang-Chi pero no No, Shang-Chi es el que le sigue Gifter Desconozco totalmente, amigo Desconozco total Eh... Esta... No la vi Shang-Chi tampoco la vi Venom... Es que Venom 1 Sí, yo la pondría en buena Acá No, acá Mejor Guardián de la galaxia Es que la 1 Es mejor que la... Que la otra Pero no sé qué tan... Mejor Esta... No la vi Solo meí 2 capítulos locos Esta no sé cuál es Capitán América Eh, Capitán América Uh, esta... ¿Vos qué decís, Tincho? ¿Qué opinás? ¿Qué cosa? La primera del Capitán América Bueno, no hay otra A mí, pero sabe Ah, sí, hay dos ¿Pero? ¿Verdad es la primera, esta? Z, Z, Z A ver, un segundo ¿Tincho estás? Estoy Bueno Esta... Esta no la vi Esta tampoco No sé cuál es Esta... No sé No... No, esta no la vi Eh, esta vieja ¿Esta cuál es, boludo? Porque parece la Capitán América Pero creo que es una vieja No sé Es la serie vieja de Capitán América Ah, ya me parecía Nah, no la vi Esa es la primera de Capitán América No, esta no es Sí Esta no, amigo O sí Tienes duda ¿Cuál? La que estás... La de esta es Slade Es el pasado de los tiros negros ¿Por eso? Ah, sí, por eso No, pero esta no es la primera de Capitán América ¿O sí? La que pasaste recién Sí, sí, sí Creo que decía dos No sé Sí, pero decía dos O sea, no sé cuál es ¿No te viste de Blade? Ah, Según Terzol Es que... Es que te juro Estoy acostumbrado a ver esta portada O esta No, esa O sea, es como... O sea, no me costó identificarla A ver A ver A ver, a ver ¿No te viste de Blade? ¿Blade? Te juro que no, boludo ¿Cuál es? ¿Posa? Esa que no se van a tirar No, amigo Blade Blade Runner Se ha regado la peli No, ¿sabes que no? No, Blade Runner, no ¿Sabes que nunca la vi? La podría haber Es muy buena, pero es muy buena La primera Es que la segunda es buena Es buena la segunda Yo la segunda la pondría Adelante de Guardian de la Galaxia La pondría acá Adelante de Funcoming Incluso Esta es horrible Amigo, es que Deadpool es Deadpool O sea, la primera de Deadpool Es lo mejor de lo mejor Yo lo amo, Deadpool es mi fama Es que amigo, yo también O sea, es Me pondrían increíble o fantástica Tampoco tanto Yo pondría lo mejor de lo mejor Igual les puedo ir viendo Que hay en lo mejor de lo mejor Pero Dark Devil La serie la vi Pero De hecho también está la película ¿A qué se refiere? ¿A la película o la serie? A la serie Yo la pondría en fantástica Porque la serie es muy buena Yo la pondría en increíble O sea, es muy buena Sí Pero la pondría en increíble ¿Qué se de acá? Ah, esta Esta es la película creo La verdad No, esta no la vi No, sí La vi esta Muy me La verdad Pondría en mala Yo la pondría en chiquito Sí Yo la pondría en mala Logan amigo Logan No, Logan la pondría De lo mejor De lo mejor ¿Dónde está Logan? No, está en la tercera fila Sí Ahora, ahora ya A ver acá Cuidado, ahí está Antman and the Wasp Es esa Sí, sí, sí No está tan buena La pondría en buena Está buena, disfrutable Y No sé Es que la ¿Estás cuenta como que la 1 cae siempre Es mejor que el resto? ¿Te das cuenta? Sí, la 1 es mejor Pero Siempre Siempre pasa La 1 es mejor a todo La 1 Que es siempre Bueno, yo la voy a poner acá La voy a poner acá En me No, la voy a poner buena Pero Adelante De vos Y de vos Y Esta es Si no me equivoco And game ¿No? Sí And game Y and game amigo Amigo And game Es Es algo es el problema El problema de end game Para mí Es que Es muy larga Posta no Memoleta que es larga Oiga Pero Igual Igual también Es como muy emotiva Así No sé No sé No sé No sé No sé No sé Le voy a poner lo mejor De lo mejor Volví Adelante De la Finalmente Le vas a poner Lo mejor De lo mejor Yo sabía que Infinite Igual Es la mejor Película de superhéroes Que existe Y etc Pues eso lo pongo Lo mejor De lo mejor Es que para que sea God Es que tiene que ser La típica película Que Es tan buena Que no te cansé De verla nunca Entendés Para mí Eso será God Pensá que Infinite WDG fue un evento Cinematográfico De la hostia Sí Obvio Fue un gran evento Mejor que In game ¿Cómo? Estamos hablando De In game ¿Están hablando De In game? Sí No 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 Dice ¿Cómo era? No ¿No era que están hablando De Infinity Wars? Yo estoy hablando De las dos películas Ah De las dos Far From Home Yo la pondría en me Es que Far From Home Tampoco basura Gol No Basura no 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 Basura No Basura Estoy viendo Estoy viendo algo Far From Home Yo la pondría Igual A ver Damos un nombre Y venite Al disco Pero Es decir Que vamos a jugar Al valor Sí Sí Ya sabes Sí Solo que Banque No sé por qué Se mezcara Para el disco Local De El disco Local C Digo ¿Cuál es el que le sigue? Que nadie De Shields La serie Shields No me la vi La verdad ¿No te viste Jean-Chi Bueno No 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 la vi Bueno A ver Sigo A ver Sigo A ver Sigo Far From Home La voy a poner me La pongo adelante Esta Puse ahí no Fís en me Amigos Que mierda Mi vida Shields No la vi J.K.Jones Me Tuka Stage Me WandaVision Amigo Tincho ¿Viste WandaVision? Sí ¿Qué opinamos De WandaVision? Porque a mí Oposta a mí La primera capítulo Está buena Sí Un poco ZZZ ZZ es poco Para mí Para mí es Milo ese mejor Es que Es un top Meio sus Pero para mí Es mucho Milo ese mejor Que Far From Home Jessica Jones Luke Cage Y Wastro Fantástico Así que la pondría En medio Enfrente de todo Yo la pondría Estoy entre Me y Mala Pero para que sea Muy mala Tiene que ser como Capitán Marvel Y Cosas Esta creo que La película De Daredevil La película De Daredevil La mía A mí no me gustó Nada Falcon El soldado Del invierno Esta Esta Para mí Fue mejor Que WandaVision Incluso O sea Te la pondría Incluso en buena Para mí Fue mejor Pero Te la pondría acá Loki A mí A mí Loki Me encantó Increíble Te juro A mí me encantó Loki Nick Fury No sabía que existía Esto Justa Esta ¿Cuál es esta? ¿Se ha abriendo Nick Fury? Sí No No sé No sabía Hulk En la película De Hulk Es muy sus O no Está buena El tema Que La película O sea Se hizo Es un toque vieja La película Es que incluso Te ha cambiado El actor Todo O sea Es como No Cambiaba el actor No porque se vieja Si no Se peleó Con el Se peleó Con el director Sí Obvio Pero el tema Que Bueno Si O sea Ten una pista Ten como una visión De un chabón joven O sea Después Aparece como ya viejo Yo la pondría En Me Pero antes WandaVision Y Que hablar de Que hablar de Toy Maguire Toy Maguire Henry Henry De un Hartz ¿Esto cuál es? Ehm No, le falta esto No, es la segunda A ver, es la segunda Sí, la segunda La segunda de Spider-Man No No, igual No lo vi Ehm ¿Cómo que no lo viste? No, te juro que no lo vi ¿La segunda De la de Toy Maguire? No, no, no Ah, no La segunda La de Toy Maguire Sí Pensé que seas la de La de Dark Devil Esta creo que es Electra De Dark Devil No, esa es Iron Man Dos No No es Iron Man Dos ¿Cuál? Esa es Electra ¿Por eso Electra? Película de Electra Sí ¿Por eso? No, sí Yo tengo la que sigue La de abajo Ah, no Sí, sí, sí Electra ¿Lo ves? Sí, sí, sí No, no, no Esta sí Esta es Iron Man 2 Que Iron Man 2 Era el chabón ese ¿El rollito? Sí, Electro creo que era No, Electro no ¿En cómo llamaba? No, Electro no No, no, Electro es el otro ¿Cómo llamaba ese? Iban a nave Sí, no me acuerdo Bien, ahora el nombre Eh, ¿dónde puse la tercera? Pues esta es mejor la tercera O sea, tiene que estar así adelante La tercera Increíble Puse el increíble la tercera Amigo, que hago, que hago Que estoy haciendo Yo tampoco lo entiendo mucho ¿Qué estoy haciendo, amigo? ¿Qué estoy haciendo? Acá te pongo Y a vos Acá Y a vos Acá 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 Y acá Y acá ¿Qué es esta? No, perdí el dedito Mi dedito Esta creo que no la vi Camela, amigo Otro dedito porque me perdí de la puta Hay muchas cosas de X-Men que no vi Me gustaría verlas Thor 2, amigo Esta Esta película Thor 2 Thor 2 Es que, amigo Es para olvidarla, literalmente Thor 2 es un cosa muy especial ¿Esta cuál es Capitán América? No me acuerdo La tercera es Civil War ¿Civil War era? Sí ¿Dónde la puedo poner? Civil War Es que Civil War es muy buena Es muy buena La ponía en basura No, 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 no Es para matar Porque se le pongo basura Esta película fue la gran cosa A mí me encantó O sea, ahí aparece Black Panther Es como la pelea ahí Aparece Spider-Man Por primera vez En el MCU O sea MCU Ay, ay MCU El MCU En el Universo Sí El UCM No, espera, Tincho Esa no es Civil War Cinematic Tincho, esa no es Civil War ¿Qué? Esa no es Civil War Ah, ese es el Ultron Por eso Sí, sí Porque recién me fijé Y Civil War está acá Eh, recién la vi Ah, yo vi Capitán América Dije Civil War Acá La tercera es Civil War Bueno Y esa no la Si es la Ultron Está de abajo Lo siento ¿Cómo? Es Ultron Lo voy a poner en buena Lo pongo en buena ¿Cómo? Pero bueno Esa no es Ultron Esa es Civil War No No, esta es Civil War Sí Por eso La de abajo es la Ultron Por eso Esta es Ultron Esta es Civil War No Sí Esa es Civil War ¿Cómo es eso? La de arriba es la segunda De Capitán América De Capitán América La de la Inverno No, la de la Inverno Es Esta ¿No te acordás? No Por eso Sí, sí Por eso Pasa que tu streamas con delay Amigo Sí, sí Va con un poco de delay Esa es la segunda Sonora del Inverno ¿Y cuál es la de la Inverno? ¿Y cuál es esta amigo? ¿Cuál es? Winter Soldier Entonces la otra No es la segunda ¿Eh? ¿Cuál es la serie? ¿O es la película vieja? Creo que es la vieja Creo que es la peli Es la vieja Sí, no sé No sé Te juro que te voy a poner No sé Te pongo acá No la vi Vos vas a empezar En lugar del otro Bueno, perdí el alito de vuelta La pinto más La era de Ultron La pondría Acá Acá incluso Gente, no me corre bien Ant-Man 1 Es muy buena Ant-Man 1 es muy buena No ¿Seguro? ¿Qué tan seguro está afana? Anda muy mal Tipo, me tardó una locura También en Entra Oh, hey, pincho Doctor Strange La película Amigo Esa película es un viaje O sea, hay tantas cosas A mí me encanta A mí también, boludo Es Es como Entrar en el psicodélico De esa película O sea, hay tantas cosas que hay Sí, está Yo voy a poner Increíble, boludo Infinity War Sí, Infinity War Infinity War Y Bueno, al lado de ¿No toqué el Black Panther? No No lo toqué Ah, sí, acá Uy, soy enterrado Black Panther Black Panther ¿Cómo fue? El Black Panther se enfrentaba ¿A quién era el que se enfrentaba? ¿Al primo? ¿Era? Bueno, el de la tribu mala ¿El de la tribu mala? Ah, sí, sí, sí Ya, ya, ya Creo que sí Yo voy a poner una buena What the fuck ¿Qué está pasando acá? Tiencho, acá hay un problema Creo que este top está mal O sea Esta es la película de Doctor Strange Sí Quiero creer Sí Doctor Strange Pero acá Hay otra película de Doctor Strange ¿Tendrá en cuenta la segunda? Aunque no salió No creo No creo No tiene sentido ¿No ves? No sé La de la dejo ahí Hall también se repite Punisher también se repite Capitán América también se repite Uuuuh Ghost Rider, amigo Ghost Rider es buena Es increíble Ghost Rider es increíble Ghost Rider 2 Ya va bajando A ver qué más hay Iron Man 1 Y Es el A1 O sea Ahora tranquilamente me da 60 FPS O sea, ¿te corre o no te corre, pana? Logan Logan la vi Me pareció buena Igual eso sí Estoy malísimo A ver ¿Qué más hay? Es que A ver Es que está Es que está Es que está Espera, pará Volvá a Logan Volvá a Logan 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 la puse en buena Poner en increíble Bueno, arriba Es que estoy entre buena En increíble ¿Entendés? No sé Yo estoy entre buena En increíble Yo la pondría en fantástica Yo la pondría en fantástica En fantástica la veo mucho No, no, no Por favor de esa película Es todo lo que está viendo en el universo Mirá Debe hacer caso Lo voy a poner increíble Fantástica Siento que es mucho No, no, no Por favor Mirá, lo voy a poner increíble Adelante De Steve Jackman Como Wolverine Es muy buena Es que es muy buena esa peli Tiencho, acá llegamos a nuestra gran disputa La Cubido Yo la pondría en mala basura No, es que a mí me encantó La Cubido A mí me encantó Alto simple Alto simple Decime lo que quieras, amigo Pero a mí me gustó la película O sea Yo la pondría en buena Tampoco la pondría en buena Tampoco la pondría en buena Es que es aburrida No aporta en el universo Yo tengo que la pondría en buena La pongo en me Pero Pero Aporta mucho más Capitana Marvel Que me re aburrió Que Black Widow Black Widow no aporta nada A mí Capitana Marvel Me re aburrió, boludo A mí también Pero Me gustó más que Black Widow Run Away tiene que ver Oye, amigo La de Miles Un nuevo universo creo que se llama La animada Es increíble Esa se la pondría en Top 3 Top 3 Es que es increíble Fantástica Merece Merece entrar en top 3 Merece Lo merece Es muy buena Una delante de todo Esta Esperman 1 Que tengo Para decirte de esta Acá Engot ¿Te das cuenta que en God Todavía no puse nadie? A mí me parece que Infinity War Y Avengers Endgame Van en God Es que Sabes que Sabes que Sabes que Voy a hacer esto Ahora te pongo acá Ahora vos te pongo acá Vos acá Y vos acá Así Voy a hacer así Mira Opa Bueno Bueno Poné Poné Into the Spider-Verse En Ah ya Ya podés colgarlo También Es que el pana no recorre ¿No te corre el pana? No me está de sí Y no Bueno O si no Poné todo mínimo Mejor Y Están todo mínimo A ver El The Amazing Spider-Man 1 A ver The Amazing Spider-Man Es que La 1 Yo tengo una disputa Entre la 1 y la 2 O sea Esta es la 2 Esta es la 1 Esta es la 2 Si esta es la 2 Esta es la 1 Yo tengo una disputa Entre las 2 O sea La 1 era contra La 1 era contra El lagarto La 2 Contra Electro Es que Me gusta decir La actuación En la 1 me gusta La actuación como Spider-Man Bueno Spider-Man y Peter Parker ¿No? Pero no me gusta mucho El villano Ahora En la 2 Me pasa al contrario No me gusta del todo La actuación de Spider-Man Y Peter Parker Pero me gusta El villano ¿Te gustó como a Choro Cuando le partieron Bueno eso sí Eso sí Esa parte sí Pero en sí Digamos La trama No me gustó mucho Como Peter Parker Digamos Yo la pondría La 1 En Fantástica Y bueno La 2 Aunque tenga esa disputa La voy a poner también En Fantástica A ver A ver Él no ¿Dónde está la 2? Acá La voy a poner fantástica Defenders La vi No me acuerdo mucho Le voy a poner Me Thor 1 A ver Ya mejor que la 2 Seguro Mejor que la 2 Seguro Sí, sí Es que la 1 Yo la pondría en buena Sí, yo también ¿Está Thor 3? ¿Quién está por acá? ¿En Wagner o...? Venom 2 Venom 2 ¿Dónde está Venom 1? En buena Te pongo en me ¿No está Thor 2? ¿No está Thor 2, amigo? Thor 2 no, perdón Thor 3 Ah, sí, debe estar De esa ya Mirá, es esa La derecha De todo De la derecha De todo Ok La segunda fila La derecha de todo Ah, sí, sí, sí Es verdad Hay 10 colores ¿Viste? Sí, sí Es que a mí La 1 Y la 3 La 3 me gustó mucho ¿A vos te gustó la 3? A mí la 3 Me parecía mucho mejor Que la primera Y la segunda Es una comedia Es que sí Esa en parte está bueno Porque es como Thor A Thor siempre te lo mostraron Como digamos Serio Y todo ¿Entendés? Y en la 3 Es como ya Como otro camino O sea, eso está muy bueno Bueno, aparte Queda corto Esa la sube Queda como bien Yo topo acá ¿Qué pasa? Mira, mira Si tiene alguna mina Alguna Mira, mira, mira No sé Ah, no, la idea Yo ahí entro al ballroom Dame un segundo Bueno, yo la dejaría así O sea, después X-Men mucho no vive Debería haber X-Men Debería haber X-Men No, Avengers 1 Sí, hay que decir Avengers 1 Y se enfrentaban Se enfrentaban contra Loki Si no me acuerdo Si me acuerdo bien Sí Debo poner un buen Debo poner Acá Bueno, yo la esperé así El top Yo lo quería hacer El top De base perfecto Se yapıyorsun Gracias por ver el video Yo lo quería decir